Música Tras la entrega del material de construcción para finalizar los trabajos en 42 casas del sector 18 de septiembre en Mariño, integrantes del Poder Popular agradecieron al gobierno bolivariano por este logro en beneficio de la colectividad. De antemano, en nombre de todos le damos las gracias, de verdad llegó la revolución para quedarse aquí en 18, somos revolucionarios. Bueno, yo por parte de la comunidad me siento muy agradecida por parte del gobernador, que gracias a él voy a tener mi vivienda digna. Ya tenemos el vacío de la loza, ya tienen la estructura, bueno ahora vienen llegando los bloques, bueno el general Viña también nos ha tendido la mano pendiente que todo el material llegue. Asimismo indicaron que seguirán junto al gobierno bolivariano en la recuperación de espacios para el vivir bien, acciones que a su criterio están enmarcadas en el plan de la patria. De verdad no tengo palabras de la felicidad que tenemos, bueno en nombre de la comunidad, en nombre de nuestros ingenieros del Consejo Comunal de General Viña, viva la revolución, viva el legado de nuestro comandante. Bueno, me siento muy feliz de verdad de poderle dar a mis hijos una casa. Y esperamos que en los meses venideros sean beneficiados todas para tener una comunidad digna y libre de ranchos. En esta oportunidad a las familias del sector 18 de septiembre se les fue otorgada arena, bloques, cemento, marcos para puertas y cabillas.